Mostrando lo que no se ve y quitándole unos minutos de su tiempo, estamos con Carolina de información, ¿cómo estás Carolina? Bien, ¿y tú? Muy bien, Carolina, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes en Colombia Moda? Pues normalmente preguntan mucho dónde está el baño, dónde están las zonas de comidas, nos preguntan por la ubicación de algunos stands, nos preguntan cómo llegar a algún lugar, más que todo eso. ¿Y hay eventualidades, por ejemplo, gente que se pierde o no sé, capítulos extraños dentro de lo que acontece aquí en Colombia Moda o no? ¿Todo bajo control? No, pues hay personas que no encuentran lo que necesitan, pero para eso estamos aquí, ellos nos preguntan y ya los direccionamos. Muy bien, ¿y cuáles son las características que tú debes tener para trabajar aquí en información de Colombia Moda? Pues necesitan que uno sea bachiller, no importa si es estudiante de universidad o si ya se graduó, les gusta que uno hable varios idiomas por si viene una persona de otro lugar y es más que todo eso. Tú eres políglota, hablas varios idiomas. Sí. ¿Cuáles? Pues español, inglés, francés y estoy aprendiendo alemán. Bueno, dime dónde está el baño en francés. La toalette es la baña y después a la gauche. Bueno, yo tengo mucha cara de latino, pero hagamos de cuenta que yo soy alemán. ¿Puedes decir dónde queda el baño en alemán? En alemán, ya, links. Y ya. Es que el alemán solo está aprendiendo apenas. Muy bien, hey, muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien, yo soy Diego Peña mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. ¿Puedes decir eso que acabo de decir en francés? Yo soy Diego Peña mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. Sí, yo soy Diego Peña y mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. Gracias. Dude. Gracias. Gracias.